Mase de la mano Esta es la mano Esta ya está mal Está mal Está en 10 segundos Ahora si nos juega Paquete de ayuda listo Paquete de ayuda en camino Hey, entre mas mas de mas marihuana Se pone el muñeco Este mas esta incontrolable Está saqué el helicóptero antillado Espérate ahí, lo saqué en un momentico Ahí voy Ahora todos se esconden Más paridos todos Señor, señor, sí, señor Cierta, cierta La pobre man, es más cierta Se tiraron un misil Coño Ahí está, ahí está, ahí está Vamos a mano Fuera Buena suerte